¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal de Fútbol Caspérito. Pues en el día de hoy tenemos el segundo colocando cromos de la temporada de Adrenaline XL Liga Santander 2018. Mirad cuántas cartas tenemos para colocar en el día de hoy. Ya hicimos uno el lunes, hoy esto lo estaréis viendo el miércoles, aunque yo lo grabo bastantes días con antelación. Nos quedamos todavía, bueno, nos quedamos por la mitad, ¿vale? del Starter Pack, es decir, por el Club Deportivo Leganés. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos al equipo madrileño y, bueno, voy a colocar a Vesga porque lo tenía repetido. Así que lo coloco también ahí para cualquier cambio. Yo siempre me llevo el álbum, no sé cómo lo hais vosotros. Y no, no nos quedamos por el Leganés, sino que nos quedamos por el siguiente equipo, que es el Levante, ¿vale? Vamos a colocar a Postigo en el 220, que será el 218, 19, aquí. Aquí va Postigo y a ver si se mete ahí dentro, ahí está bien. Luego le sigue Prisic, ¿vale? que es el 230, así que ya cambiamos de página y 27, 28, 29, 30. Ahí estaríamos, Prisic. Luego tenemos a Jason del Levante también, 231. Mira, este está aquí al ladito. Luego Boateng, que el otro día creo que dije que era del Getafe. Siempre me equivoco, la verdad. En algún jugador, siempre, en todos los vídeos. Yo no sé cómo lo hago. Bueno, Boateng también por aquí. Luego Prisic, que también estaría aquí. Luego, dúo imparable de El Levante, 234. Aquí también, mira, ahí ya tenemos eso del Levante, estos del Levante. Y luego vamos con el Real Madrid, ¿vale? Carvajal, 236. Estaría aquí arriba. Vale, ahí está Carvajal. Luego Marcelo, que está aquí, 239. Estaría 37, 38, 39. Ahí. Vale, justo abajo de Carvajal. Luego Dani Ceballos, también del Madrid. Y este estaría en la siguiente página, creo. Sí, 252, 51, 50. Aquí. Vale, otro más. Marco Asensio. Ahí está. Marco Asensio en el 250. Así que estaría aquí. Aquí mismo. ¡Upa! Vamos a abrirlo. Hay gente que... Bueno, he leído a gente que el álbum le ha venido defectuoso, como que se rompen las páginas. A mí, de momento, no. Por suerte, no. Ya lo estáis viendo que mi álbum está sanito, está sano. De momento, quiero decir. Porque no sé si luego, pues igual se rompe o yo qué sé. Pero, bueno. De momento, nada. Así que estamos poniendo Alberto, ¿vale? Del Rayo Vallecano. Vale, ahí estaría ya estos del Rayo. Estas cartas. Luego tenemos Advíncula. Que lo tenemos varias veces. El 254. Lo voy a coger todas las veces que lo tengo. Que son unas cuantas. Así que, nada. Aquí estaría Advíncula. Del Rayo. Vale, ahí lo tenemos. Luego, Alex Moreno. El 257. Que estaría... 5... 6-7. Aquí. Vale, aquí. Luego, Imbulá. El 258. Este lo quiso el Valencia, si no recuerdo mal. Me suena bastante. Luego, Mikel Merino. Vamos por la Real Sociedad. 276. Vale, estaría... 8-7. Aquí. Vale. Aquí detrás. Ahí estaría. Luego, Januzag. También de la Real Sociedad. 281. Siguiente página. Januzag. Que lo tengo también varias veces. Así que... Lo cogemos por aquí. Luego, tenemos al portero Rulli. 282. Pues... Lo colocamos... Por aquí también. Luego, Rulli. Otra vez. Ahí está. Mira, cuántas veces lo tenemos a Rulli. Luego, Sandro. El 286. Así que... Este estaría por aquí. Lo que pasa es que le tenemos que dar la vuelta. Y ahí estaría el... Número 288. Sandro. Luego, vamos con el Sevilla ya. Hostia, qué rápido vamos, ¿no? En este... En este vídeo, 290. Aquí. Perfecto. Luego, Eber Banega. El 295. Por... Aquí. También. Luego, Sarabia. Del Sevilla. 297. Este estaría aquí. Este estaría por aquí. Vale. Luego, Andrés Silva. El 299. Que estaría aquí arriba. Y... Espérate. La verdad es que es un buen delantero, ¿eh? A mí me encanta Andrés Silva. Luego, Carrizo. El 200... El 301, perdón. Que estaría... Aquí, no. Aquí. Ahí estaría. Carrizo. Luego, Gonalons. El 304. Lo vamos a dejar... Pues aquí, en este de aquí. Ahí estaría. Bueno. Pues ese por aquí. Y vamos al Valencia Club de Fútbol. A mi equipo. Así que, vamos a poner a Gabriel Paulista. En este de aquí. Ahí arriba. Ahí estaría el brasileño. Luego, José Luis Gallá. El 311. Que estaría aquí. Vale. Por aquí. Y por aquí. Ahí estaría. Luego, Gonzalito Vélez. El portugués. 315. Aquí. Ahí estaría. Gonzalo Guedes. Luego, tenemos dudos imparables del Valencia Club de Fútbol. 324. Lo tengo varias veces. Así que, me lo cojo dos veces. Y lo voy a poner... A ver si es por detrás. Sí. Es por detrás. Lo odio, eh. Que sea por detrás. La verdad. Siempre me gusta más por delante. Cuando hay que poner... Las páginas que son por delante me gustan siempre más. 327 del Valladolid. Kiko Olivas. Kiko Olivas. Luego, Cadero. El 328. Que sería este de aquí. Ahí está. Luego, Mitchell. Ahí está, Mitchell. Uepa. 332. Estaría aquí. Vale. Ahí estaría. Yep. Mitchell. También lo tengo otra vez, ¿no? Sí. Vale. Lo tengo dos veces a Mitchell. Y nos vamos ahora al Villarreal. Que está en descenso. Yo creo que es de los equipos que nunca hubiera pensado que esta temporada estarían en el descenso. Igual que el Valencia. Porque la verdad, no me parece que tengan tan mal equipo. Pero, ya digo. No sé. No sé qué os parecerá a vosotros la temporada del Villarreal. A mí me parece muy sorprendente. No sé. No sé vosotros. Pero que el Villarreal esté en descenso. Yo creo que no se lo merecen. Pero bueno. Mario del Villarreal también. Y seguimos con Jaume Costa. ¿Vale? Sin embargo, en la Europa League van bastante bien. Es cierto que no vamos a comparar la Liga con la Europa League. Porque no tienen ni un punto de comparación los equipos. La dificultad. La Europa League para mí es una castaña. En la fase de grupos. Quiero decir. Luego, sí que es cierto que hay muy buenos equipos en las siguientes fases. Sobre todo en las finales ya, ¿no? Pero en la Europa League la fase de grupos es para mí una castaña. Sin duda. Y eso lo vemos en cualquier equipo. Que ganan con facilidad cualquiera. Pero bueno. Así es el formato de competición de la UEFA. Yo creo que debería ser un poco más difícil. Pero bueno. Tampoco podemos pedirle más, ¿no? Para eso está la Champions League. Al fin y al cabo. Así que nada. 352, 53, 54, 55, 56. Y nada. Ahora el Valencia va a Europa League. Muchos me preguntáis, ¿eh? Pues qué opino de la situación del Valencia Club de Fútbol. Que es mi equipo. Para el que no lo sepa. Y la verdad. Bueno. Pues yo os diría que estoy un poco harto. Ya de todo. Pero bueno. Nada. Yo creo que hay que tener un poco paciencia. Porque es que no tenemos suerte de caer al gol. O sea, no es. Yo ya creo que no es culpa del entrador. Sino que es culpa de los jugadores que no tienen suerte. O sea, el otro día contra el Valladolid jugaron de categoría. Jugó muy bien el Valencia. Pero no tienen suerte de caer al gol. Bueno. Estamos ya por los ídolos. El 365. Ahora el 367. Luego. Yo creo que de los ídolos es muy fácil completarlo. La verdad. Excepto alguno que otro que es más complicado. Pero la verdad tocan bastante. El 368. Este es el 369. Que son del Betis y del Celta. Vale. Pues ahí estaría. Siguiente página. Dimitrovic. 371. Vale. Aquí arriba. El portero del Eibar. Luego. Maximovic. Del Getafe. 376. Que estaría por aquí. Luego. Granay. Del Girona. 377. Estaría por aquí. Vale. Ahí estaría. Luego. Alex Gallar. Del Huesca. 379. Aquí arriba. Vale. Vale. Ahí estaría. Alex Gallar. Seguimos. Tenemos a Rubén Pérez. Del Leganés. 382. 80, 81, 82. Aquí. Vale. Pues eso. Ya digo. Mi opinión del Valencia. Es que. Tiene que fichar. En este mercado. De fichajes de invierno. Sí o sí. Porque si no ficha. La verdad. Lo va a tener bastante complicado. De 81, 82, 83, 84. Vale. Así que. Eso. Pero bueno. El Vía Real. También yo creo que va a tener que fichar. O sea. Creo que casi todos los equipos. Van a tener que fichar. Muy pocos equipos. Tienen complicado. Lo de. No fichar nada. Este mercado de fichajes de invierno. Y el Valencia. Tiene que fichar. Yo creo. Bastante. Pero bueno. No lo está haciendo de momento. Y eso me preocupa. Me preocupa bastante. Que no fichen. Pero bueno. Supongo que. Primero tendrán que salir. Antes de entrar. Como siempre dicen ellos. 396. Vaca. Es que tiene muy buenos delanteros. También el Vía Real. Es que no. No lo entiendo realmente. Y el Valencia también. Es que tiene Gameiro. Tiene. Bueno. Tenía Batshuayi. Porque Batshuayi ya se va. Rodrigo. Que en teoría. Es que todos son delanteros. Super top. O sea. Son buenísimos. Pero no sé. No sé. No sé qué está pasando. Bueno. 404. Neto. Del Valencia. Guantes de oro. Ahí está. Seguimos. Diamantes ya. 412. Dani Ceballos. Del Real Madrid. Lo vamos a poner aquí. Mira. Esto ya son por delante. Menos mal. Pablo Fornals. Del Villarreal. Voy a darme un poco de prisa. Porque es que llevo un ancla tremenda. Bueno. Vamos ya con los Bar Boys. Que sin duda. Yo creo que es de mis secciones favoritas de este año. 415. Gelson Martínez. O sea. Martins. Perdón. Gelson Martins. Del Atlético de Madrid. Vinicius. 418. Del Real Madrid. 16. 17. 18. Que está siendo una de las sensaciones. Sin duda. De lo que va de campaña del Real Madrid. Toco de Cambi. Para mí también muy buen delantero. Toco de Cambi del Villarreal. Guacaso. Del Alavés. 424. Esto ya es la siguiente página. Que estaría por aquí. Y luego tenemos el Girona ya. Estuani. También tiene muy buenos delanteros. En mi opinión. El Girona. Luego Melero. Iron Man. Estos ya son Iron Mans. De el Huesca. Vamos ya con los superhéroes. Tenemos aquí el 434. Que estaría aquí arriba. Del Atlético de Madrid. Los Cholísimos. Ué. Que te ha salido, eh. Vale. Luego el Betis. Betislandia. 437. 5, 6, 7. Aquí. Aquí. Oye, que era por delante. Vale. Me has engañado. Ahí está. Superhéroes del Real Madrid. Guante blanco. 438. Aquí. Tienen dos el Madrid, eh. Tiene estos y los megajugones. Que están aquí. 439. Vale. Y luego vamos ya con los supercracks. Que se me ha ido la esto. Supercrack. Lemar. 446. Que estaría. 3, 4, 5, 6. Aquí. Este Lemar. Vamos ya con los supercracks. Rakitic. Del Barcelona. 449. 7, 8, 9. Vale. Y luego Artur. Del. También del Barça. Ahí lo veis. Como va quedando la cosa. Luego Rodrigo Moreno. Que ya digo. Es que la temporada de Rodrigo Moreno. Está siendo. Rarísima. La verdad. 50. Vale. De 50 pasamos ya al 61. Hostia. Que loco. Me he quedado. Que cosa más rara. Vale. Ahí está. Y ahora la campeón card. Vale. Que tengo. Bueno. Creo que tengo una o dos. De estas. Sí. Creo que tengo varias ya. Creo que tengo dos. Pero bueno. La otra no sé ni dónde está. Porque es que las tengo en una caja. Y hasta que las ordeno. Para ponerlas en el colocando cromos. Pues pasan unos cuantos días. La verdad. Porque tengo muchísimas cartas todavía por ordenar. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Este vídeo. De colocando cromos. Mañana o pasado mañana. Tendremos el siguiente. Así que. Se despide. Fútbol Gas Pedrito. Like. Suscribiros. Y nos vemos en más vídeos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!